Hola, soy Roberto Tobar Gaitán y para mí es un verdadero placer darle la bienvenida a estos cuentos de la noche o noche de cuentos, un espacio para entretenernos en medio de todo esto que está pasando. Bueno, alguien me dijo una vez que los problemas no se pueden resolver con el mismo nivel de pensamiento que los generó. Esperemos a ver cómo marchan las cosas. Cuentos de la noche. Hay gente, personas que sueñan cosas. Muchas veces son sueños muy vívidos, que parecen reales. Y hay un caso muy especial. Bueno, son varios casos y los reuní en una sola ficción, en un solo cuento. Es un cuento. Porque hay algunas personas que dicen eso es cierto o no es cierto. Pensemos en que es un cuento que a finción realismo mágico. El siguiente cuento habla de algo que se ha dicho en muchos lugares. Se habla de un planeta que viene y se habla de un acontecimiento catastrófico terrible. Y esos cuentos con esas historias se resumen en el siguiente, en la siguiente narrativa. CATACLISMO Eran jueves, un quinto día de la semana como cualquier otro del mes de mayo o el quinto mes del año. La ciudad había despertado con un amanecer de neblina espesa que cubría el cielo. El escaso viento apenas movía los vapores blancos que desde las montañas se colaban espesos por entre los edificios y las calles. A las 5 y 55 de la madrugada, Adela como de costumbre se alistó para salir con rumbo al trabajo. Por falta de tiempo no escuchó noticias. Tampoco observó los mensajes en su celular que en modo de silencio le habían llegado durante la noche. Presurosa bajó los escalones que conectaban su pequeño apartamento con la calle y al salir, el vaho frío y nublado de aquella mañana la hizo estremecer. Cavilando sobre su trabajo, caminó hasta la terminal de transporte público y al entrar, extrañada se dio cuenta que en ella, en la parada, sólo había 10 o 15 parroquianos que esperaban el arribo del autobús que la llevaría al centro de la ciudad. Al ver tan poca gente, pensando que se había equivocado de día y que no era jueves, sino que era domingo, sacó de la cartera su celular y miró la fecha. No había equivocación de día. Efectivamente, era jueves, el jueves 5 de mayo, y al ver la fecha, notó que en la pantalla del celular había varias alertas de mensajes, pero no les dio atención. Seguramente, pensó ella, eran de su mamá y amigos, que siempre le mandaban tarjetas virtuales de buenos días, de amor, de amistad y otros mensajes que ella pensaba eran puras tonterías. En aquel momento, su único interés era llegar al trabajo. Entonces pasó a su tarjeta de embarque por la registradora, cruzó, caminó hasta la plataforma de embarque correspondiente, y allí, curiosamente, observó que sólo había un pasajero. Normalmente había muchos. Cinco minutos, diez minutos, quince minutos, y el autobús no llegó. Extrañada por la demora, miró al único pasajero parado a su lado, quien, también perdido en sus pensamientos, y ya molesta porque el bus no llegaba, sacó su celular, lo observó, y luego de una pausa, poniendo cara de susto, salió corriendo hacia la salida de la terminal. Intrigada por la actitud del hombre, Adela nuevamente revisó su celular y abrió los mensajes. Pasando el dedo por aquí y por allá, leyó varios. Luego, cerrando la pantalla, pensó, ¡de pendejada! Ofuscada por la demora y su tardanza para llegar a la oficina, caminó hacia la ventanilla de información de la terminal, y no había nadie. Entonces, escuchó una sirena. Y por primera vez, abandonó sus reflexiones laborales, alzó la cabeza y miró su entorno. Los buses de transporte permanecían en grupo y quietos en su parqueadero. En la terminal, sólo había unos pocos madrugadores que caminaban con cara de asustados. Las ventanillas de venta de tarjetas o pasajes estaban vacías. Entonces, Adela, pensando que había un paro de transporte y que ella no se había enterado, en su celular le marcó a una compañera de trabajo. Luego de un saludo, Adela escuchó. Después, bajó la mano con el celular y salió de la terminal de regreso a su apartamento. Lo hizo pensando. Están hablando puras tonterías. Ya en la vía, escuchó con claridad una sirena. Una sirena como de un carro de bomberos. El sonido era aterrador. Entonces, intrigada, miró hacia arriba. Y al momento de hacerlo, una parte del cielo nublado se despejó. Y ella, entre las brumas del firmamento, vio una bola grande. Una bola lechosa y sin brillo que estaba como estacionada en el espacio. Adela detuvo su camino y pensando que era la luna o que era el sol, observó con detenimiento. La cosa, la bola, no era ni la luna ni el sol. La cosa era como un planeta. Y al mirarla más detenidamente, se dio cuenta que la tal bola se acercaba velozmente a la tierra. Que a cada segundo se agrandaba más y más. Nos va a pegar, pensó Adela. La sirema sonaba. Adela, corriendo a pocos metros de su apartamento, sintió una ráfaga de viento violento. Y mirando hacia el cielo, vio las neblinas en el cielo que pasaban velozmente. Luego, casi al instante, la tierra, la calle, con edificios y demás, se levantó como en una ola. Y ella salió volando dando giros en el aire. Lo hizo, impulsada por el viento violento y rodeada de ladrillos, techos y ventanas destruidas. Al momento, aterrada y sudando, Adela despertó en su cama. Estaba jadeando y con su corazón latiendo a mil por hora. Entonces, se dio cuenta que había tenido una pesadilla. Un sueño vívido muy real. Después de levantarse a tomar agua, Adela llamó a su mamá y le contó el sueño. La mamá solo le dijo que no se preocupara, que solo había sido un sueño. Con los meses, Adela, intrigada y después de buscar en internet páginas sobre sueños, accidentalmente llegó a una. A una en la que estaban las profecías de un tal Benjamín Solari Parravicini. Un hombre al que llamaban también el Nostradamus Argentinian. Curioseando, encontró entre las profecías de este señor que eran como dibujitos con letreros por debajo, algo que la hizo estremecer. Cataclismo. Fin de fines. Un planeta será herido por un planeta apagado que rueda los espacios. Ese planeta será la Tierra. La herida en el choque será en la parte sur del hemisferio norte y arrancará gran parte de su colofón. Entonces, el mundo Tierra, en el sacudimiento, dará un volcón. Un volcón igual al que dio cuando le fue arrancado un trozo de América del Sur. Hoy llamado, en lo alto, la Luna. De nuevo, el diluvio. De nuevo, la oscuridad. De nuevo, el eje en su lugar. De nuevo, el rodar. Y un nuevo mar en el foso dejado. Y de nuevo, otra luna que brillará más. La Amnis. Benjamín Solari Parravicini, 1938. Benjamín Solari Parravicini. Un señor bastante extraño. Él llegaba y en hojitas así de pronto, tutututu, hacía un dibujo y escribía un texto. Muchas veces, la mayoría de las veces no tenía ni idea qué era lo que quería decir eso. Escuchemos esta historia de Benjamín Solari Parravicini. Benjamín Solari, más conocido como el Nostradamus argentino, fue un artista que se hizo famoso por los dibujos proféticos que realizó a lo largo de su vida. En sus pictografías, predijo varios eventos históricos, entre los que se dice, se encuentra la fertilización in vitro, la llegada de un perro al espacio, la revolución de Fidel Castro en Cuba, el asesinato de John F. Kennedy y los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York. Finalmente, y eso es lo que se dice, el último acierto encontrado de Parravicini es el de la pandemia de coronavirus. En 1935, el artista dibujó un pictograma que muestra la cabeza de un hombre con aspecto oriental. Una cabeza que en su frente tiene una circunferencia que algunos identifican como el símbolo del coronavirus. Y en esta psicografía, Benjamín escribió, Resfrío de cabeza y garganta, será el principio de la gran peste. Benjamín Solari. En internet están todos los dibujitos, están todas las historias de este señor. Y yo solo he querido traer unas poquitas aclaraciones para que ustedes comprendan, los que no conocen, comprendan un poco las profecías de Benjamín Solari Parravicini. Si bien desde su infancia, Benjamín hablaba de hadas, duendes y ángeles, recién en 1932, comenzó a realizar dibujos espontáneos y a escribir frases que para él no tenían sentido. Según sus declaraciones, oía una voz y sentía que su mano era guiada por una fuerza superior en los dibujos. Su trabajo profético abarca más de mil pictografías, muchas de las cuales ya sucedieron, eso se dice, y otras, se afirma, están sucediendo actualmente. En 1937, Benjamín paticinó lo que sería la Revolución de Cuba, y de esto escribió, Cabeza Barbuda, eso parecerá santo, pero no lo será, e inflamará a las antillas. La fama de Benjamín Solari Parravicini alcanzó un récord mundial, cuando se descubrió que había predicho el atentado a las Torres Gemelas con seis décadas de anticipación. Y de esto, bajo el dibujo escribió, la libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer, y el monumento será atacado dos veces. Hoy en día, se debate si Benjamín hablaba del ataque a las Torres Gemelas, o si hay que esperar, un ataque a la estatua de la libertad. Hay en el mundo historias que tienen que ver con abducciones y personajes que vienen y se llevan a algunas personas, a todas, y les comunican, les cuentan cosas. Algunos dicen que los estudian, otros que los matan, etcétera. Pero hay una historia recurrente, muy recurrente, de personas que son subidas, quién sabe a dónde, naves dicen, y allí hablan o dialogan con algunos seres. Benjamín Solari Parravicini no escapa a esas historias. La historia de Benjamín Solari Parravicini está llena de cosas raras. Fabio Serpa, un investigador de fenómenos OVNI y amigo personal del pintor, escribió en su libro Benjamín Solari Parravicini, el Nostradamus de América, cómo una nave extraterrestre había raptado al pintor mientras se encontraba sentado en un banco de la avenida 9 de julio, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Y de esto dicen. Parravicini le contó a Serpa que una madrugada se cruzó con dos hombres altos, rubios y de ojos celestes casi blancos, que estaban vestidos con atuendos muy extraños y que le hablaron en un idioma incomprensible. Quince días más tarde de su encuentro con esos raros personajes, Parravicini, luego de comer en un restaurante del centro de Buenos Aires, cuando iba caminando para volver a su casa, de pronto se sintió fatigado, y entonces se sentó en un banco para descansar. En ese momento, los seres de ojos blanquecinos que había conocido dos semanas atrás se le acercaron. Y al momento, una enorme luz lo envolvió. Lo transportó a una sala circular con paneles luminosos y un tubo central. Allí, las entidades le hablaron al artista en forma telepática, y le dieron varios mensajes en grupos de tres palabras. Debes predicar amor. Universo es armonía. Los estamos observando. Conducta es agresiva. Tenemos muchos elegidos. Volveremos a encontrarnos. Eso le dijeron a Parravicini. Luego que le dijeron esto y otras cosas más, Parravicini pestañeó y apareció de nuevo en el mismo banco de la avenida. Pero esto ocurrió tres horas más tarde. Después, Benjamín volvió a su casa y durmió, según él, 27 horas seguidas. Y de esas se dice, no sería la última de sus abducciones. Benjamín Solari Parravicini murió el 13 de diciembre de 1974 en Buenos Aires, Argentina. Murió a la edad de 76 años. Benjamín Solari Parravicini. Este señor escribió muchas cosas. La mayoría, los interesados pueden encontrarlas en internet. Hay dos libros muy buenos que los encuentran también los títulos en internet. Vale la pena. Hay que pensar, hay que mirar, hay que leer y hay que pensar. Bueno, y llegó el momento de La Carmelinita de Los Ángeles. Carmelina de Los Ángeles 30 Últimos párrafos del episodio anterior. Al ser devorado o cubierto por la nube vaporosa, que ahora era una gran lenteja plateada, el plato negro de los cabezones quedó quieto. En su interior, las niñas y los cabezones atontados, quizás por la falta de la bola de luz violeta mortecina, cayeron al piso. Entonces, rodeándolas a ellas y a los cabezones, se materializaron en el cuarto de mesas, ventanas, botones y palancas, doce señores bonitos de finas vestiduras, don Diego venido a juez, el secretario Estefano Churriento, la mamá del cura Humberto y el cura con ella. Todos, menos los señores bonitos, tenían el palito en la mano y miraban a las niñas sonriendo. Sigamos. Al caer los cabezones grandes y chiquitos, los doce señores bonitos de finas vestiduras se extendieron una mano y luego, como milagrosamente, los rodearon con un capullo de luz blanca que los dejó quietos. Los dejó inmóviles. Las niñas en el centro del salón donde había estado la bola de luz violeta mortecina, al levantarse del piso vieron a los recién llegados y se miraron. Luego, por un momento dudaron, pero finalmente, una chispa iluminó su cerebro. Entonces se abrazaron, dando repetidos y alegres brinquitos de alegría. Luego, en medio de toda esa celebración, la Mabali Morenaza comenzó a moverse bailando sin moverse de su sitio. Agitaba los brazos y movía las piernas como en una danza del triunfo. Las demás la imitaron, riendo y dando gritos de triunfo. Los recién llegados, incluidos los señores bonitos de finas vestiduras, las miraban muy contentos. Entonces, Don Diego Juez, mirando al que ya no era el cura Humberto, le dijo, ¡Eso es humanidad! La danza del triunfo de las niñas duró unos minutos, y cuando al fin terminaron, calzadas y riendo, un grupo de diez hombres y mujeres vestidos de azul, que las niñas no conocían, entraron al cuarto de la estera color violeta mortecina, y levitando, acostados en sus sacos de luz, sacaron a los cabezones grandes y chiquitos. Cuando salieron, la habitación sonó como cuando llega una ráfaga de aire muy fuerte, y entonces, las máscaras en los rostros de los presentes se desactivaron, y con ellas, las capuchas de invisibilidad. Los cabezones nunca supieron qué o quiénes los habían derrotado. Cuarto subterráneo que no era subterráneo en la nueva vivienda de las niñas. Las niñas, el cura, la mamá del cura y don Diego West, se materializaron frente a Gabriela y la guía, la vikinga. Al ser visibles por completo, las niñas corrieron a abrazar a la Gabriela, y nuevamente celebraron el triunfo. Brinquitos, brinquitos y risas. Luego, la japonesa se acercó al hayanazo vestido de azul y le dijo, señalando la jarra de destellos, ¿Entonces qué? ¿No vas a invitar a tu chiquitita? El hayan sonrió, tomó por los brazos a la hanako, y frente a sus ojos la miró. Acto seguido, cambió su rostro de campesino, y a cambio se materializó, frente a la enana, la cara de un japonés. La japonesa, la chiquitita, la repostera, gritó, ¡Ayari! Y luego lo abrazó por la cintura, pegando su rostro al pecho del que había sido el hayan. Y al hacerlo, dijo, ¡Hermano mío, estás vivo! Ayari, con su nuevo aspecto, había llegado. Mientras Hanako conocía a su hermano, Gabriela corrió a los brazos del juez Don Diego, y este, tomándole el rostro con las manos, le dio tremendo beso humano. El secretario churriento, todo bonito con su traje azul, se acercó a Carmelina, y también la besó. La Carmelinita, vestida de azul, luego del beso, quedó toda desgonzada y babeando. La vikinga, parada a un lado de la morenaza Mabali, le dijo, ¡Eso, eso es humanidad! Luego de todas estas manifestaciones amorosas y humanas, las niñas observaron a Khan, el perro negro, estaba sentado y batía la cola. Entonces, corrieron y le prodigaron mil caricias. Khan, en el ataque, solo había sido desactivado temporalmente. Un vaso con destello se ocupó la mano de los presentes, y la vikinga sonriendo dijo mirando a las niñas, ¿Vieron? ¡Fácil! ¡Muy fácil! Luego, frente a ellas, los presentes, incluidos los señores bonitos, se inclinaron en reverencia ante las niñas. Las niñas sonriendo, también se inclinaron. Después de esta reverencia, la vikinga dijo, ¡Vamos, beban, beban, que los padres cristalinos quieren saludarlas! Las niñas no entendían. ¿Padres cristalinos? ¿Cuáles padres? La vikinga y el juez Don Diego se miraron sonriendo. Entonces, Hanako, la altanerita, la japonesita, cambiando de sitio y sin dejar su vaso de destellos en la mano, fue, y con la otra, abrazó a la vikinga. La reposterita, amaba a su guía. En ese momento, el cuadro grande en la pared, con una ciudad cubierta con varios domos de cristal, y ubicada encima de un gran lago rodeado de nevados, se acercó, y al hacerlo, envolvió a todos los presentes. Después, las niñas y sus acompañantes quedaron parados sobre una gran plataforma, rodeada por los domos de cristal. Las niñas miraban aquí y allá. Allí, había diferentes lentejas plateadas, unas con viajeros que subían, y otras recién llegados que descendían de ellas. Había mucha gente. En el centro de la plataforma, estaba una lenteja grande y negra. Las niñas la reconocieron inmediatamente. De esa nave, que había sido de los cabezones, una tropa de azules descargaba en camillas, más de 100 hombres vestidos de negro ajustado. Eran los piojosos, que ya no tenían piojos. En otro lado, vieron que la tropa azul llevaba levitando una gran caja de cristal, en cuyo interior, como dormidos, había muchos piojos inmundos. En otro extremo, las niñas observaron que también levitando, los azules transportaban a los capullos de luz donde se alcanzaba a ver la figura de los cabezones. Entonces, Carmelinita preguntó, ¿Qué les van a hacer? ¿Los van a matar? La vikinga guía contestó, No, toda vida, por fea o peligrosa que nos parezca, merece respeto. No los vamos a matar. Los hombres que fueron poseídos por los piojos, regresarán a su época, a su tiempo, al mismo momento en que los capturaron, y ellos no recordarán nada. Solo van a despertar. Los piojos, serán regresados a su planeta de origen. Los cabezones, también serán llevados a su planeta de origen, pero no podrán regresar. Allí, ellos podrán comenzar a vivir, sin saber qué les pasó, sin recordar la rebelión. Sin recordar la rebelión. La nave lenteja, será reacondicionada y guardada para los tiempos futuros. Para los tiempos futuros, cuando llegue, la gran recolección. Para los tiempos futuros, cuando llegue, la gran recolección. Las niñas con cara de bobas, medio entendieron las explicaciones. Y la vikinga, al verle la cara, dijo, no se preocupen, más tarde entenderán. Ahora vamos, vamos, que nos están esperando. Entonces el piso se movió como en una cinta transportadora. Y así, ingresaron dentro de uno de los domos de cristal. Carmelina iba delante, tomada de la mano de don Estéfano. De Estéfano Churriento. Le seguían Gabriel Alangaruta con su juez. Luego, iban Hanaco, agarrando en una mano a su hermano Ayari, y en la otra, a la vikinga. Luego, sentado, iba Can el perro negro. Detrás, Mabali, con el cura y la mamá del cura. Dentro de la copa, se movieron dentro de una gran vía. Y a los lados, vieron cantidad de edificios. Edificios parecidos a casas, que las niñas no conocían. Luego, la cinta transportadora, llevó al grupo a una gran edificación de cristal. Y antes de entrar, a Yari, el hermano japonés, el churriento, el juez, el hallanazo y el cura con su mamá, se apartaron, y dejaron a las niñas solas, en la cinta transportadora. A cinco, avanzaban todas bonitas, mientras había, al lado y lado de la cinta, una gran cantidad de gente, que las observaba. Sin entender que pasaba, las niñas formaron un pequeño grupo, y entonces, entraron a un gran salón de cristal, donde había, gran cantidad de seres humanos, vestidos de azul como ellas. Y con ellos, había otros seres de aspecto, que ellas no identificaron. Al final, la cinta se ubicó en una gran tárima. Y al momento de hacerlo, se materializaron frente a ella, doce señores bonitos, de finas vestiduras. Doce señores bonitos, que ahora eran como transparentes, y que formaban de seis en seis, al lado y lado de la tarima. Luego, en el centro, en el centro de la tarima, frente a las nenas, se materializaron, o aparecieron, cinco seres cristalinos, muy altos. Cinco seres cristalinos, quienes avanzaron, y fueron y saludaron de mano, a cada una de las niñas. Después, uno de los cristalinos, alzando la voz, dijo, La felicitamos, y les damos la bienvenida, a su nueva vida, a los cuerpos de reserva del destino. A los cuerpos de reserva del destino. Entonces, algo parecido a aplausos, retumbó en el gran salón. Las niñas se giraron sorprendidas, y mirándose, inspiradas por la princesa Gabriela Langaruta, hicieron una reverencia. Can, el perro negro sentado a un lado, batía la cola. Pequeña hacienda de la carmelinita, con una casa campesina destartalada. En el cielo, ya no estaba la nube lenteja vaporosa. El sol, anunciaba con sus gritos, la luz del amanecer. En el pueblo, las campanas de la iglesia, aún no sonaban. Aún no llamaban a la misa. En la capital, del nuevo reino de Granada, todo trasnochado, el virrey se jalaba las mechas furioso. Se jalaba las mechas, porque el secretario Estefano no estaba, y no tenía a quien le ayudara a terminar su informe, para la corona española. En el Palacio Real de España, el rey Fernando VI, se paseaba preocupado, y lamentaba la ausencia, del juez Don Diego. En Japón, el shogun, o jefe de los ejércitos, se reponía de las quemaduras, que le había propiciado su hija, Hanako. En el África Española, la pira de leña, donde iban a quemar a la bruja Mabali, seguía en el centro de la aldea. En el Valle de las Lanzas, en la base del cerro cónico, y algo piramidal, del hoy llamado Pan de Azúcar, las ofrendas de agradecimiento, en honor a la diosa, permanecían cuidadas, por tres soldados indígenas. En la casita de Sopó, el silencio, y la soledad reinante, no durarían. Fin de la primera temporada, de Carmelinita de Los Ángeles. Esa historia, este cuento, continuará. Casi que no acabo esto. Ustedes no tienen ni idea cómo me divierto yo con la Carmelinita. O me divertía, o me divertiré con la Carmelinita. grabándola y todo, porque aquí toca solito todo. Mientras estamos en este proceso de pandemia, Viviana nos encuentra. La Carmelinita sigue. ¿Cuándo? No lo sé. No tengo ni idea. Me voy a dar una pausita. Yo no la escribo con meses de antelación. La escribo un día antes de emitirla. ¿Cómo lo hago? No lo sé. Yo me cuelgo y... En una hora, hora y media sale el cuentecito. Es experiencia. Más que iluminación, es experiencia. La Carmelinita sigue. Hay unas historias intermedias para contar que estamos viendo con Viviana a ver cómo hacemos para introducirlas. Es la historia de Hanako que casi quema el papá. Y Chogun. La historia de la Mabali. Antes, todas, antes de llegar a donde la Carmelinita. La historia de la diosa Rafaela. Uy, esa sí que es interesante. Nos remite a los tiempos del Doral. Está la historia del Curita. El origen del Curita. La historia del Hayanazo. La historia de Don Diego Juez. La historia... Creo que me falta uno. Bueno, faltan esas historias y estamos viendo con Viviana a ver cómo las introducimos. Si van a parte de Cuentos de la Noche o si van pegadas a Cuentos de la Noche. Esperemos a ver qué pasa. Pero hay cosas interesantes. Sobre todo la de la Rafaelita. La niña indígena que lo sabía todo. La Langaruta. La historia de la Langaruta. Ya la conocieron. Princesa. Lo que no conocemos es cómo fue que... ¿Quién era el papá? ¿Quién era el papá de esa niña que resultó siendo princesa? Hay muchas cosas por aclarar. La de Quenga. Hay muchas cosas que ella tiene que explicar lo mismo que Pilón, pero poco a poco. Creo que tenemos tiempo de sobra con todo lo que está pasando. A todos ustedes muy amables, muy gentiles. A Viviana un saludo donde se encuentra. Y a todos los que nos escriben nos mandan sus comentarios muy, muy amables. De verdad para nosotros es un honor poder presentarles cada semana lo mejor del misterio. Estuvo con ustedes Roberto Tobar Gaitán. Muy amables. Muy amables.